Paramos el tiempo y mejor ganamos el sol Cante, 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 cante Ya estoy bien tan consciente de lo que de ti me han dicho Derrumpen las mujeres, pero te canta el bicho Ya estoy clara de lo que de mí te han dicho Que la tengo grande y que me rica un chico No te rica, no te rica, no te rica No te rica, no te rica Agarra el mejor tu mano y veras que no gusta no darle para divertir Y yo te rica, no me guste No me hagas ver, te le digo Y yo te rica, te siento contenta Te rica, te rica, te rica Te rica, te rica, te rica Así que es que te gusta cuando hacemos agua Y cuando nos llaman juntos en la habitación Y tú te rica, te rica Y yo te rica, no te rica Que eso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.